La Fundación Éxit... La Fundación Éxit, Asetra y la Fundación Mutua Madrileña pusieron en marcha en 2011 el programa Jóvenes Profesionales, un proyecto pionero en España en materia educativa que persigue unir la teoría y la práctica en el ámbito de la formación profesional. El proyecto Jóvenes Profesionales es un proyecto muy innovador con el cual las organizaciones que hemos estado implicadas en su puesta en marcha y en su desarrollo lo que hemos querido es, sobre todo en estos momentos tan complicados en los que estamos viviendo, dar nuevas oportunidades y facilidades para que un grupo de jóvenes puedan integrarse con mayor facilidad en el mercado laboral. Los 12 participantes en este primer programa, 11 chicos y una chica, han tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo es el trabajo diario en un taller de reparación de vehículos y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Desde Asetra entendemos que hay tres factores muy importantes, muy a tener en cuenta y que nos han hecho participar activamente. El primero es dar la oportunidad a los jóvenes de poner en práctica todos aquellos conocimientos teóricos que aprenden en las aulas. Y luego, por otra parte, muy importante también, y es que pensamos que introducimos a los jóvenes en el concepto de servicio al cliente, que es algo que en las aulas no se suele comentar y es lo más importante, porque todas las fuerzas del taller, en este caso, se centran en dar esa satisfacción al usuario que viene a las instalaciones. El objetivo fundamental del proyecto Jóvenes Profesionales es la formación práctica de jóvenes para luchar contra el abandono escolar y ofrecerles más oportunidades para competir con éxito en el mercado de trabajo. Nosotros trabajamos sobre todo con jóvenes con fracaso escolar. En un momento en el que el mercado laboral que ha hecho puesto más exigente, nos encontramos en una situación de callejón sin salida. Estos jóvenes han acabado la secundaria sin el graduado y eso hace que tengan muchas dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral. La valoración de todas las partes que han intervenido en el desarrollo del primer año del programa ha sido muy positiva y evidencia la conveniencia de extender este modelo formativo a otros sectores empresariales. La experiencia ha estado bastante bien, que nunca había estado en un taller de chave pintura, para nada es comparable con el instituto, y bien, él era lo que buscaba, experiencia en un taller y bien, todo bien. Lo que ha aportado Alejandro fundamentalmente es ideas que trae de colegio, que vienen muy bien para el taller, porque en el taller prácticamente lo que hacemos es trabajar sobre el vehículo y él trae ideas de estudios que, compaginándolas con el trabajo del taller, vienen prácticamente bien. A todos, sí, se lo recomendaría a todos mis compañeros, porque muchos han quedado con las ganas de poder hacerlo y me preguntan mucho y yo la verdad que sí que estoy muy contento. El proyecto Jóvenes Profesionales es un ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes entidades y organizaciones privadas puede lograr una mejora social y alcanzar un objetivo común. Jóvenes Profesionales Jóvenes Profesionales Jóvenes Profesionales